El vestuario del Barcelona, molesto con el gol anulado a Messi El partido entre el Valencia y el Barcelona quedó marcado por el gol no concedido a Leo Messi a pesar que la pelota entró claramente. Precisamente, esta acción molestó mucho al club azulgrano que se siente perjudicado una vez más, ya que no olvida que la pasada temporada sufrió un error similar en el campo del Betis. El autor del gol del empate, Jordi Alba, se mostró enfadado. Al final lo importante es meter gol, pero ha sido un error garrafal del árbitro. Hasta yo desde el medio del campo lo he visto. Hemos visto en el descanso la repetición y es claro. Es muy claro, puede haber una falta y puedes interpretar lo que sea, pero estas jugadas se tienen que ver. El defensa del Barcelona ha insistido en la necesidad de que se instaure el video arbitraje de una vez por todas, es una tecnología más que ayudará al fútbol y jugadas como estas seguro que lo arreglan. Alba también analizó el encuentro, tuvimos el control del partido pero a raíz del gol de ellos, en alguna contra nos han pillado. No es fácil jugar aquí, están muy bien trabajados este año. . Y reconoció que el Valencia es un candidato al título, la clasificación lo demuestra, es un claro candidato, que de mucha liga, pero van segundos por algo. . Ernesto Valverde dio muestra, una vez más, de su talante confilador y no quiso cargar tintas contra Iglesias Villanueva. . Es más, el entrenador se posicionó a favor del colegiado y, aunque reconoció que les habían perjudicado, también aseguró que en otros partidos habían sido beneficiados. . Todos estamos de acuerdo en que en estas jugadas tan claras, no hay que rearbitrar los partidos, pero que todavía estemos con estas cosas y que un balón traspase la línea y no se vea, quedamos todos en evidencia. . También en un partido nuestro contra Málaga el balón había salido en un gol que marcamos. . En aquel partido, la pelota había salido por la línea de fondo antes de que fuera centrado hacia el área. . El preparador también valoró el encuentro, fue un partido muy disputado, estábamos expuestos porque ellos tienen una gran contra. . El gol nos hizo daño, sabemos que son un equipo fuerte en su estadio y al final conseguimos el empate. . . Era un cara o cruz, queríamos ganar, como ellos, y al final se ha visto un buen partido. Y añadió, con el Valencia hay que estar muy atento a eso, además de los dos delanteros, tienen buenos jugadores de banda, sobre todo Vedes que es un cañón. . 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